Y tío, necesito que me cuentes alguna anécdota que hayas tenido vestido de policía que recuerdes, que te flipen. Tengo muchas, lo que pasa es que soy un poco dory, ¿sabes? Que en el chaco del curro intento olvidarme de todo. Porque si no te lo llevas a casa, yo no me gusta llevarme a casa, yo en casa tengo que pensar otras cosas. O sea, y olvido muchas, pero no sé, mira, te puedo decir que el primer día de curro tuve mi primera muerte, ya, y de niños. Ese fue mi primer día de abajo. A partir de ahí ya empecé a decir, ah, con que esto es la policía. Y dije, vale, esto te puede pasar. Y después he tenido, no sé, graciosísima, desde que yo pico a la puerta, vamos a algún domicilio, porque nos llaman, porque está haciendo una fiesta o lo que sea, de que no me abran la puerta, así de veces. Y en que me abran la puerta al cabo de no sé cuánto tiempo picando, porque cojo a mi compañero y le digo, toma, ponte aquí. Ponte tú. En la vidilla, ponte tú, pica. Y cuando abren, lo saco, digo, ¿qué te pensabas? ¿Queda el boys o qué? Y de esos tengo montones. Y bueno, y con las alcoholemias, yo en las alcoholemias la verdad que me río mucho. Cuando veo a la peña en las alcoholemias, me piensan, porque me resulta normal. Pero en mis primeros días haciendo alcoholemia, veía gente comiendo tierra, gente comiendo hierba, gente haciendo deporte corriente para arriba, para abajo, para dar negativo en el control de la alcoholemia. Para bajarlo, ¿no? Para bajarlo. Tú le veías comer hierba. Y decía, ¿qué haces, tío? ¿Dónde la pinto? Todo esto. Andando haciendo flexiones, quedo de... Yo mirando ahí, claro, todo mirando y diciendo, bueno, ya ha terminado el chaval, cuando no se cansa. Y está, se está de muerte de muchas. Y sí. Hostia, encima es que te imagino con la naturalidad que me lo estás contando, la forma que eres, es que me lo imagino en plan de esto es un cuadro. Sí, sí. No, no. Y lo bueno que yo currando, soy absolutamente igual. O sea, yo hablo igual y si algo me hace gracia me río. ¿Sabes que hay muchos que ponen, cada que le han metido un palo por detrás? Que van todos rectos ahí, que después son tíos hiper simpáticos en la comisaría. Pero cuando están de policía, no sé qué se piensa, en Robocop, no se pueden ni mover, ni articular palabras. Yo soy el típico que si alguien hace algo y tal, me parto el culo. Me parto el culo y digo, tío, lo siento. Y soy igual y hablo con la gente y soy muy empático. Yo quiero que la gente sienta, muchas veces cuando trabajo, que sienta que yo soy, como policía, que yo soy la persona que, aunque haga algo mal, que sienta que soy la persona que cuando le pase algo malo y tenga que llamar a alguien, que no tenga miedo en llamarme, que yo voy a estar a favor de él. ¿Vale? Si le hace falta ayuda. Aunque en ese momento esté cometiendo lo que sea, un delito, una falta administrativa o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, no sé. Yo creo que la gente no nos mira, porque es casi imposible, pero que no nos mire como represores. Porque yo si reprengo a alguien, es por el bien de la sociedad, de la comunidad y tal. Porque si tú aparcas encima de un paso de cebra, por decírtelo, vale, yo te denuncio, pero no te estoy denunciando porque a mí me van, me digas, qué bien, tengo denuncias, yo no gano dinero de las denuncias. Chicos, que quede claro, la policía no gana dinero de las denuncias. Cero, patatero, no me dan nada. Si ganaras dinero por denunciar, denunciaba hasta a mi abuela. No terminarías. No gano. Claro, no terminaría. Yo al día que cojo el coche veo 17.000 millones de infracciones. Nada más tal. Lo que voy a hablar es que puedan influir un poco más en el funcionamiento normal de lo que es la vida y la sociedad. Entonces, que aunque es lo que quiero decir, que aunque vea a esa persona que ese día le denuncio, que si otro día tienes problemas, que te han robado, te han pegado, tu vecino te molesta o lo que sea, que no dudes en llamarme, que voy a ser igual, te voy a ayudar a ti también.